Y ya que esta semana vamos a hablar del hackeo, conozcamos a sus principales protagonistas, genios, que buscaron en la red una forma de equilibrar al mundo y reescribir las leyes que rigen lo que deberíamos saber. Empecemos con la vida de Aaron Schwartz, un joven nacido de Highland Park, Estados Unidos, en 1986, quien durante su corta vida no solo fue un prodigio de la informática, sino que además fue un destacado programador, escritor, emprendedor, activista de Internet y un importante activista político quien se suicidó a los 26 años de edad. Aaron Highland George Schwartz demostró su interés en las computadoras, la programación y el Internet desde muy joven. A los 12 años, cuando vivía con sus padres en Chicago, desarrolló un sistema para crear sitios web no comerciales con objetivos útiles, educativos y colaborativos, usando herramientas de código abierto. A los 13 años ganó una beca para un curso en el MIT donde conoció importantes personalidades de la tecnología. Un año más tarde fue parte del equipo creador del RSS, un formato innovador que hoy nos ayuda a compartir contenido en la red de forma simple y sólida. Para el 2005, luego de haber estudiado en la Universidad de Stanford, fundó Reddit, la red social de promoción de contenido que hoy es utilizada por millones de personas en un mundo que es un ejemplo grande de innovación sobre las ventajas y algunas desventajas que nos pueden ofrecer en la red. Empresa que en el 2006 compró el editorial con The Nast y que volvió a Schwartz en un joven millonario. Todo un éxito en su faceta de programador. Por el otro lado, la vida de Aaron como activista y defensor de la neutralidad de la red estuvo plagada de otro tipo de éxitos. Utilizando su acceso de estudiante y sus habilidades de hackeo, empezó a descargar cuatro millones de artículos y ensayos académicos de la Universidad de Harvard para repartirlos gratis en Internet. Cuando la institución se dio cuenta y bloqueó su acceso, Schwartz se dirigió al MIT, también en Boston, y desde un cuarto de cableado continuó con la descarga manualmente. Aunado a esto, fue un importante promotor contra la ley Sopa que buscaba establecer controles más rígidos en el flujo de contenidos en Internet, ley que jamás prosperó. Por esos años, realizó manifiestos en donde decía cosas como no hay justicia al cumplir leyes injustas, es hora de salir a la luz y siguiendo la tradición de la desobediencia civil, oponernos a este robo privado de la cultura pública. Y también que la información es poder, pero como todo poder, hay quienes quieren mantenerlo para sí mismos. En julio del 2011 fue arrestado por los cargos de crimen informático y aunque algunos de los implicados manifestaron su querer de no perjudicarlo, la Fiscalía continuó con el caso para que implicaba sentencias por varios años y también multas millonarias. El 11 de enero del 2013, Aaron se ahorcó en su departamento de Nueva York en un suicidio que ha generado todo tipo de reacciones en el mundo, de la tecnología y del activismo, a tal grado que Sir Tim Bendersley, inventor del World Wide Web, dijo, caminantes al mundo, perdimos a uno de nuestros sabios, hackers por derecho, perdimos a uno de los nuestros. Paco, qué vidas tan interesantes de estos chavitos que tienen una perspectiva distinta, su cerebro funciona de tal manera que pueden hacer maravillas o perjudicar a muchos en la red. Sí, la verdad es que como ya nacieron en esa generación, están en un lenguaje que entienden perfectamente desde el momento en que entran y se sientan en una computadora, están en su entorno, pueden hacer cosas maravillosas, muy buenas y muy malas. De repente, esa balanza de querer abrirle la información al mundo y hay datos que a algunos gobiernos no les ha parecido nada y durante toda esta semana vamos a estar tratando con los distintos protagonistas, algunos buenos, algunos no tan buenos y algunos de dudosa procedencia.